Yo no veo voluntad política, sin embargo, en efecto, empezaron las comparecencias con un tono, a lo mejor, agresivo lo llevan al tema político, entonces yo creo que con educación y hablando sentido de la gente, en el momento que eso cambie de tonalidad, pues creo que tendremos que suspender dichas comparecencias. La jefa de la Oficina de la Gubernatura del Estado, Mónica Baggio Tomás Azmerino, compareció ante el Pleno del Congreso de Morelos, con una actitud retadora y a la defensiva en todo momento la funcionaria en múltiples ocasiones. Trató de evadir las preguntas de las y los diputados. Diputada en particular, lo que acabas de preguntar, no es que no te quiera contestar, pero sí te reiteraría que ella vino aquí a comparecencia la diputada Cecilia, que es la encargada de la Secretaría, bueno, no encargada, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y que ella en particular es quien te puede dar los logros directos que se tienen en materia de economía. La comparecencia de la funcionaria estatal resultó de poca fluidez ante la postura negativa de responder los cuestionamientos argumentando que su obligación exclusiva era ajustarse al citado documento correspondiente al año 2022. Ya que las visitas del gobernador son para dar inicio a algunas obras o anunciar la conclusión de otras, cuáles tienen programadas para el Distrito 10 en este 2023. Reitero que estamos atendiendo única y exclusivamente a temas del informe del año 2022. Ante los constantes desplantes por parte de la funcionaria estatal a los diputados y diputadas, el diputado presidente del Congreso de Morelos hizo un llamado a Mónica Baggio para dirigirse con respeto y responder al cuestionamiento de las y los diputados. Quiero hacer la precisión a la ciudadana Mónica Bollo Tomás Azmerino, que en reiteradas ocasiones en esta comparecencia usted ha querido limitar las expresiones de las y los diputados. Le quiero informar que de acuerdo al artículo 36 de la Constitución, que dice, las y los diputados son inmunes por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y no podrán ser reconvenidos por ellas en ningún tiempo ni por ninguna autoridad. Así, en este sentido, le solicito que se conduzca con el debido respeto al fuero constitucional de los miembros de esta legislatura e informar en lo que esté a su alcance de las preguntas y cuestionamientos que le reencen las y los integrantes de este Congreso. Muchas gracias. Respondiendo la jefa de la Oficina de la Gubernatura del Estado a la petición, del diputado presidente del Congreso de manera irónica y en tono de burla. Pueden hacer los posicionamientos que gusten, sin embargo, pues nada más hacer la reiteración que pues yo como equipo un tema de comparecencia no va a escuchar posicionamientos, pero sin embargo, pues es su casa, ¿no? La funcionaria al ser cuestionada por sus declaraciones sobre la falta de voluntad del Poder Legislativo para generar un diálogo entre los poderes respondió de manera soberbia que y apegada a su postura que ella solo respondería preguntas sobre la glosa del cuarto informe del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Declaró usted que no había voluntad del Legislativo para generar un diálogo, ni voluntad para generar las ampliaciones presupuestales. ¿Ha solicitado por escrito alguna reunión con el Legislativo por escrito? ¿Ha solicitado usted reuniones por escrito en 2022 y en lo que va de 2023? ¿Ha solicitado por escrito las ampliaciones presupuestales? Respecto a las declaraciones de hace una hora, o bueno, no sé si usted ya había llegado porque desde que hice mi presentación usted ya llegó hasta el final. Bueno, por eso es que lo que vengo aquí es a comparecer respecto al informe de gobierno, no a las declaraciones que dio no. Declaró que las ha solicitado no por oficio. Por escrito no ha solicitado estas reuniones, pero sí declara que no hay voluntad del Congreso para generar un diálogo y un enlace entre poderes. Pues yo no quiero hacer distinciones si somos o no de Morelos porque en efecto no nací aquí. Entonces les pediría acotar y respeto también a todos aquellos que están haciendo ese tipo de ruidito y por ello es que los estoy invitando a que las preguntas que hagan sean preguntas del informe de gobierno, no solamente posicionamientos políticos.